Buenos días, compañeras, regidores, regidores, les doy la más cordial de la bienvenida a esta sesión ordinaria de instalación de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Recursos Humanos para el periodo constitucional 2024-2027 y con fundamento en lo establecido en los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalisco y pasando al primer punto del orden del día me voy a permitir nombrar lista de asistencia Regidor César Gerardo Esquivias Garduño Presente Regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez Presente Regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez Presente Regidora María Engracia García Palomar Presente Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, el de la voz Presente Les informo que al momento se encuentran la totalidad de los integrantes de esta Comisión Edilicia por lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalisco se declara con un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 11 horas con 10 minutos del día 8 de octubre del año 2014 y para dar continuidad al segundo punto del orden del día me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto 1. Lista de asistencia y declaración del corrum legal 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación 3. Declaratoria formal de instalación de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Recursos Humanos 4. Designación del Secretario Técnico en fundamento a lo establecido en el artículo 74 fracción segunda del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalisco 5. Asuntos varios 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión 6. En cuanto al segundo punto del orden del día se somete a consideración de ustedes regidoras y regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse 7. Aprobado 7. Gracias 7. Pasando al punto número 3 y continuando con el desarrollo de la presente sesión como tercer punto del orden del día procedo a realizar la declaratoria oficial de instalación de este órgano colegiado con fundamento a lo dispuesto en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalisco y que la letra dice las comisiones deben ser debidamente instaladas e inician sus labores dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte de este Ayuntamiento con base a lo anterior y de manera más atenta y en respuesta les solicito los pongamos de pies para que siendo las 11 horas con 12 minutos del día 8 de octubre del año 2024 existiendo corno ilegal declaro oficialmente instalada la Comisión Edilicia de Transparencia Rendición de Cuentas Combate a la Corrupción y Recursos Humanos la cual será encargada de llevar a cabo los trabajos correspondientes así como desahogar, revisar y dictaminar los turnos que sean renditidos por este Pleno de este Ayuntamiento lo anterior dentro del marco de lo establecido en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia muchas gracias regidoras, regidores, compañeros y que estos trabajos sean de provecho para el municipio muchas gracias continuando con el punto número 4 de la presente sesión y con fundamento a lo dispuesto al artículo 74 de la fracción segunda del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco tengo a bien designar al licenciado Carlos Estrada Hernández quien será la persona que fungirá y asumirá los trabajos como secretario técnico de esta comisión edilicia con un total apego a las disposiciones legales en materia y para la cual someto a su consideración de ustedes compañeras regidoras y regidores integrantes de esta comisión la designación a mi propuesta bienvenido amigo, muchas gracias sabemos de tu buena disposición para llevar en tus trabajos y para dar seguimiento solicito al secretario técnico que dé continuidad al desarrollo de la presente sesión como lo indica, hago de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día es asientos varios perfecto, gracias secretario y para las cuales les pregunto a mis compañeras regidoras y regidores si quieren hacer el uso de la voz manifestarlo levantando la mano para que podamos anotarlos en asuntos varios ¿anime? ok perfecto adelante como lo indica el presidente hago de su conocimiento que hasta el momento solo se tiene registrada una intervención por parte de usted ok perfecto gracias secretario gracias como asunto varios quiero hacer de su conocimiento a ustedes compañeras y compañeros que en esta regidura nos han hecho llegar por parte de la secretaria general el oficio JCVS diagonal 056 diagonal 2024 suscrito por el regidor Juan Carlos Villarreal respecto al acuerdo número 616 que tiene como objeto por objeto perdón rendir cuentas a través de la justificación del sentido de voto presentada por la entonces regidora Verónica Murillo Martínez comentarles que dicho acuerdo ya se encuentra debidamente dictaminado en el sentido de desecho y que por lo que por lo tanto será considerado como asunto concluido por parte de esta comisión edilicia ¿estamos de acuerdo? ok perfecto continúe secretario le informo al presidente que los asuntos varios han sido agotados perfecto no habiendo más asuntos que desahogar le solicito al secretario continuar con la sesión como lo indica señor presidente como punto sexto y último del orden del día es causar el señalamiento del día y hora de la próxima sesión perfecto respecto al sexto y último punto del orden del día de no tener inconvenientes se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria para que se les haya llegado por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de transparencia rendición de cuentas combate a la corrupción y recursos humanos y siendo las 11 horas con 15 minutos del día 8 de octubre del 2024 le damos por concluida esta sesión muchas gracias compañeras y compañeras gracias